Nosotros habíamos recibido una alerta por parte del ECU 911, en el cual se nos había reportado un vehículo aparentemente robado en otra provincia, en este caso en la provincia de Alcañar. Inmediatamente nosotros activamos todos nuestros dispositivos, todo nuestro contingente policial, para poder determinar los protocolos y procedimientos para la localización, búsqueda y captura de personas. En este sentido, una vez que nos habíamos constituido en las calles de Antonio Flor y Abraham Barzallo, se pudo tomar contacto con la víctima, en este sentido de este delito de secuestro y de robo. Entonces, nosotros ya con la descripción que se nos había facilitado por parte de la persona, nos activamos de manera inmediata con todos los circuitos pertenecientes al distrito de Girón. Obviamente para poner en este sentido lo que son puntos de interceptación en toda la avenida de Girón Pasaje. Es así que nos activamos de manera inmediata con policía judicial que presta servicio aquí en el circuito de Girón. Entonces, directamente emprendimos lo que es la búsqueda inmediata de este ciudadano con las características que se nos había facilitado. Siendo así que, bueno, efectivamente, gracias a la búsqueda efectiva y oportuna por parte de Policía Nacional, se pudo localizar al mismo, al individuo en la avenida Girón Pasaje, el cual, bueno, presumimos que ya estaba emprendiendo la huida a nuestra provincia cercana, que es Machala. Entonces, obviamente, hacerle un registro minucioso y un registro corporal al ciudadano, se lo pudo encontrar en su poder. Lo que presumimos son las llaves del vehículo. Obviamente, ya con estos antecedentes, obviamente le trasladamos aquí hasta el comando de policía a fin de verificar, el cual, bueno, posterior a tenerlo aquí, la víctima lo reconoció plenamente como su captor. Entonces, en este sentido, el procedimiento legal, obviamente, tenemos que hablar de lo que es la jurisdicción y competencia de cada órgano judicial. Entonces, en este caso, la acción delictiva, al ser iniciada en otra provincia diferente, como es el Cañar, lo tuvimos que trasladar hasta allá para darle el trámite correspondiente. La jueza, en este sentido, que abocó conocimiento, determinó la pena privativa de libertad de 30 días. En esos 30 días, el procedimiento de ley le da tanto a la parte denunciante como a la parte denunciada, obviamente, la posibilidad y el tiempo para que puedan reunir lo que son pruebas de cargo y descargo. ¿Tenía algún tipo de antecedentes? Tenemos que recalcar que nadie puede ser juzgado por su pasado judicial, pero nos da una pauta a nosotros para poder accionar también el hecho de que tenía antecedentes, en este caso, por violación, por estafa, por trata de personas, por intimidación, por extorsión también. Entonces, son varios antecedentes, la verdad, varios antecedentes que a nosotros nos dieron la pauta también para poder actuar. ¿De dónde es el personal? Es originario de Cañar. Como ustedes ya tienen conocimiento, el papel que juega la ciudadanía es fundamental, porque nosotros como Policía Nacional necesitamos de ustedes, de la ciudadanía. Obviamente, ustedes nos ayudan demasiado denunciando esto. Si no hubiera sido por la alerta del ECU-911, que se hizo de manera temprana, de manera rápida y oportuna, no nos pudiéramos haber activado de esta manera tan efectiva. Y puede que no hubiéramos logrado la captura de este ciudadano y hubiera quedado como otros delitos en la impunidad, lo que obviamente no se quiere lograr.